el riesgo siempre va a estar latente, el temor también, pero bueno, los contagios, le comento hasta el día de hoy, tenemos 50 contagios entre docentes y alumnos, teníamos 150 sospechosos, 50 fueron confirmados y los otros se descartaron porque simplemente presentaban algunos síntomas, pero al hacerle la prueba ya no, ya no, se comprobó que era COVID, entonces ahí vamos, ahí vamos, seguiremos haciendo los ajustes, se seguirá cubriendo los requerimientos en cada uno de los planteles para de esta manera pues tengamos pues esa permanencia allá en cada uno de los alumnos de clase con todo el orden que se requiere. Profesor, de estos 50 contagios, ¿dónde se dan más? ¿Preescolar, primaria, secundaria, nivel medio superior? Se dan más en preescolar y primaria, porque desafortunadamente, bueno, pues los niños tan más pequeños todavía no tienen hasta cierto punto los cuidados necesarios, hay descuidos, ya entre más avanzan de edad, pues ya muchos no se quitan su cubrebocas, su boca, permanecen en las, con la distancia marcada, están en constante lavado de sus manos, o sea, hay más cuidado y los pequeñitos pues llegan y tienen distancia, pero luego andan abrazados y luego se les olvida y del mismo, del mismo alimento, del mismo jugo, pues es complicado en las edades iniciales.